Durante la fiebre del oro, más de 300.000 personas invadieron California. Vinieron de todos los Estados Unidos y el resto del mundo, de Europa, Centro y Suramérica, Australia y China. Jóvenes chinos navegaron cruzando el Pacífico en busca de fortuna o Gam San, o la montaña de oro. Como la mayoría de quienes buscaban oro, solo unos pocos asiáticos lograron riqueza. Pero pronto vieron que su mano de obra tenía una gran demanda en la agricultura y la construcción del ferrocarril transcontinental. Para los 1860, cientos trabajaban en ranchos vecinos. Varios jefes de cellar supervisaban la fabricación de viños. Hacia 1870, la población china de Sonoma había crecido entre 10 y 25% de los residentes. Ho Puo manejaba el Hilo House. En la plaza, una combinación de lavandería, tienda y oficina de empleos. Quedaba cerca de lo que hoy es Sign of the Bear, otros negocios y viviendas de China agrupados cerca del Hotel Sonoma. Los vecinos del siglo XIX recordaban cómo uno podía escuchar el punteo de los banjos chinos y cometas musicales con cuerdas de bandas de caucho silbando con el viento sobre la gran plaza abierta donde aún no se habían plantado árboles. A finales de los 1870, el racismo contra los chinos llevó a la discriminación y a la violencia. Las leyes estatales hicieron ilegal que ellos fueran dueños de sus propiedades, que trajeran a sus esposas y familias o ni siquiera enviar de regreso sus regresos a la China. A causa de este prejuicio, la comunidad china de Sonoma desapareció. Lo que una vez fue una vibrante fibra en nuestra cultura local ha sido casi totalmente borrado, dejando una herida casi invisible. Pero ellos no han sido olvidados.